Bueno, lo siguiente vamos a hacer como tipo circo, así para molestar, así porque en realidad nosotros en esta música de Satan, que nada, no creemos, creemos en Dios y nos parece una, por no decir una boludez, una cara, eso de vestirse negro, esa cruce así que vamos a hacer, para demostrar que sabemos hacer y que no hace falta vestirse negro para hacer esta música, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!